Hola, soy Emilio Márquez y hay un gran problema con el mercado laboral y los profesionales de la información y la tecnología. Faltan, faltan muchos profesionales. Estamos basando la industria 4.0, estamos basando toda una nueva revolución industrial que lo está abarcando y cambiando absolutamente todo, pero lo fiamos a los profesionales de información y tecnología, desarrolladores, diseñadores, decenas de nuevos oficios que hay que cubrir para que las startups funcionen, para que los emprendedores creen negocios, para que el mundo cambie a mejor, para que aprovechemos realmente la sociedad de información necesitamos técnicos y hacen falta una cantidad increíble de ellos. Entonces, para hablar precisamente acerca de la profesión técnica, cómo aprender, cómo formarnos en ella y cómo conseguir empleo en esta vorágine de necesidad de empleo de información y tecnología, tenemos a Chaume, fundador de Geekhubs. Muy buenas. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por dejarme entrevistarte porque la necesidad de profesionales de IT es muy importante, pero antes querría precisamente conocer qué es Geekhubs. ¿Cuáles serían los valores empresariales de vuestra empresa? Bueno, pues nosotros al final, con la experiencia personal mía en muchas empresas de origen tecnológico, al final, bueno, tanto pymes como empresas grandes, al final, cuando montamos Geekhubs, teníamos una premisa muy clara a nuestros socios, que era estar felices. Y entonces, bueno, como sabes, pasamos gran parte de nuestro tiempo trabajando, entonces si tienes una persona feliz, implica que es una persona más productiva y en momentos de estrés, pues obviamente, rindian mucho mejor, efectivamente. Bien, con lo cual, el momento felicidad en el trabajo es un punto realmente interesante de destacar. Entonces, ¿algún valor empresarial más? Pues mira, nosotros siempre hemos oído, y en las grandes corporaciones en las que he estado, hablar mucho de la responsabilidad social corporativa, de la famosa RSC, y nosotros decidimos incorporarla desde el ADN, desde el inicio, ¿no? Y bueno, me pregunté, bueno, ¿y cómo conseguís hacer eso, no? Digo, mira, pues lo más fácil que la RSC impacte, es que impacte directamente en tu cuenta de resultados. Eso es lo más fácil, ¿no? Y la RSC, lo que es la responsabilidad social corporativa, las empresas tienen una responsabilidad de cambiar el mundo a lo mejor. Es muy habitual en grandes empresas, pero en empresas de tamaño, mediano y pequeño, ¿cómo se implementan? Sí, pues mira, nosotros actualmente somos casi 22 personas ya, que estamos en cuatro ciudades, pero ya te digo, al final, las cosas casi siempre, si no las pones en el ADN, no se dan, ¿no? Y en este caso, bueno, queríamos generar un impacto, y un impacto social positivo, ¿no? Y entonces, nuestros socios y yo, que soy el CEO, decidimos que aquellas personas que por algún problema personal, familiar, etc., no pudieran pagar el máster, el bootcamp, lo que hiciéramos era becarlos hasta que encuentran trabajo. Vale, eso suena muy bien, eso suena muy bien. A ver, GitHub es una empresa que acompañáis al joven, al senior que quiere orientar su vida laboral a la información y la tecnología, le enseñáis, en bootcamps lo formáis adecuadamente y lo acompañáis y ayudáis a que lo recluten. Entonces, pero no sois la única empresa del mercado que cubrís, precisamente, formación más ayuda-reclutamiento. ¿Cuál sería el valor diferencial que os hace destacar sobre la competencia? Claro, bueno, yo al final contaría dos cosas. Uno, nuestros números, que creo que son objetivos. El año anterior metimos en el mercado con estos procesos de selección de IT y de bootcamps a más de 200 personas. Este año estaremos cercano a 800. Entonces, bueno, es un número, yo creo que ya bastante alto en estas cuatro... Ayudar a encontrar empleo a 800 personas en IT es una buena cifra. Es una buena cifra, ¿no? Y entonces, bueno, trabajamos en esas áreas, ¿no? Y al final, digamos que quizá el valor diferencial, ¿no? En el que estamos trabajando tanto con pymes, startups y con alguna corporate también es que somos técnicos que seleccionamos otros técnicos, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido en nuestras propias carnes cómo se siente un profesional que va a buscar empleo y cómo un recruiter o como un personal de recursos humanos está seleccionando perfiles. Por tanto, sabemos qué valor y qué necesidades están buscando en esos perfiles y en nuestros bootcamps efectivamente enfatizamos en esas tecnologías, en esas hard y soft skills, en esas habilidades blandas, en esas habilidades fuertes para básicamente que tengan éxito. Y de hecho, nuestra tasa de empleo está cercana al 92%. Está una cifra realmente... Está muy bien. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta es que muchos de vosotros estaréis planteando cómo encuentro empleo en información y tecnología. Con lo cual, consejos para el joven que se esté planteando encontrar su primer empleo y orientarse a IT o ese senior, que son los dos grupos de población más interesados en este tipo de temas, ¿cómo encuentran empleo? ¿Cómo deciden qué curso? Claro, al final, decirte que el mercado está roto. Al final, el mercado, la oferta y la demanda está rota. Entonces, bueno, necesitamos, en este caso en 2012, que arrancó Giscard, vimos que esa, bueno, había, ¿no? Decían en los medios y decía que Europa 2020 iba a tener 900.000 empleos sin cubrir. Y ayer, en el networking que hicimos con Latina Valley, pues bueno, decimos, bueno, en el 2020, digo, pero es que a las alturas del año estamos ya, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, seguimos teniendo ese mismo problema, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que damos son soluciones desde un punto de vista tecnológico a empresas que necesitan crecer. Y bien que necesites crecer de una persona o necesitas fichar todos los años 20 o 30. Y lo bueno que no tenemos ahí, siendo técnicos, es que somos capaces de sentarnos con el responsable o con la responsable del departamento de tecnología o manager IT, entender bien ese crecimiento, cómo va a ser, porque no es lo mismo fichar los primeros 10, que los siguientes 20, que los siguientes 50, y muy probablemente es complejo que los primeros 5, pues probablemente tienen que ser más senior que los siguientes 20, ¿no? Entonces, entendemos muy bien cuál es el ciclo de vida, de crecimiento de una startup o de una pima o de una corporate, y somos capaces, ¿no?, de identificar qué talento le hace falta. Y luego, por otro lado, sabemos qué idiosincrasia tiene cada una de las compañías, medido por la responsable o responsable de recursos humanos, y trabajamos conjuntamente con esas dos áreas. Y quien se esté planteando, precisamente, tomar una lección, aprender de IT, ¿cómo tendrías que escoger ese curso? ¿Cómo le orientarías a encontrar? Claro. Bueno, al final, yo a nivel personal, entre el año pasado y este año, se habré visto como 1.500 currículums, se habré entrevistado como a 400 o 500 personas, ¿no? Entonces, bueno, al final, todos decimos somos altos, guapos, rubios, y interiormente los patrones de conducta somos los mismos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sí que podemos dar algún tip, ¿no? Y yo diferenciaría entre actitud y aptitud, ¿no? Actitud con C y actitud con P. La actitud con P, bueno, por suerte tienen a Gizka, si le podemos ayudar, con los casos de éxito que ya tenemos, a encontrar ese deseado trabajo y además con las becas, ¿no? Y la actitud con C, que es la parte que valora la empresa cuando entras, yo creo que al final, bien si eres junior y eres una persona que está empezando, pues lo único que tienes es esa humildad y esas ganas por querer tener un trabajo y en cambio, si eres un perfil más senior, lo que tienes que hacer es tener una apertura de mentes porque al final, por desgracia, estás muy focalizado en un punto concreto, necesitas esa apertura de mente para que las nuevas tecnologías o esa nueva forma de programar o de hacer programas en web, diseño, etcétera, bueno, pues seas capaz de asumir esos conocimientos. Pero vamos, básicamente las personas de recursos humanos valoran mucho esa proactividad y ser un resolutor de problemas. Con lo cual tendríamos, adquiere conocimientos para que tu currículum destaque, que serían las actitudes más fuertes y ten actitudes, es decir, quiero trabajar en equipo, quiero aprender, quiero ser versátil. Con lo cual, con esos consejos, espero que os ayude a encontrar empleo. Si queréis formaros tanto en los cursos presenciales como en la GeekHubs Academy en online, os voy a dejar la URL para que podáis contactarles directamente en la descripción de este mismo vídeo. Y tanto Chaume como yo, a cualquier duda que tengáis acerca de cómo elegir curso, cómo encontrar empleo en IT, os echaremos una mano absolutamente encantados en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias Chaume por venir. Nos vemos en un próximo vídeo. Saluditos.